Me dijeron que era una alegría, que te abriera otra vez de afuera Mis amigas me dijeron no vuelvas a correr, que no voy a olvidar a todo lo que te lloré Me dijeron pero no hice caso, hice correctamente lo contrario Porque el secreto no acaba de pensar en ti, que me llenarás de tu lindas claves y tantís Pero te nació y todo segundo en la casa, nos volvimos a hogar sin ni quiera pisar Tenía razón, era tan orgullo que iba a ser lo mismo y como no Poder contigo fue plantar flores en el cemento, creer que la gente cambia por el tiempo Tenía razón, ya me acordé por qué me había ido, se me olvidó No sé por qué si me sabía de que por el hilo esperaba un final distinto Porque encendé una segunda parte, si la primera terminó un desastre Pero eso es, adiós otra vez Adiós otra vez Adiós otra vez Son las mismas que se vuelven por segunda vez Tenía razón, era tan orgullo que iba a ser lo mismo y como no Volver contigo fue plantar flores en el cemento, creer que la gente cambia por el tiempo Tenía razón, ya me acordé por qué me había ido, se me olvidó No sé por qué si me sabía de que por el hilo esperaba un final distinto Porque encendé una segunda parte, si la primera terminó un desastre Pero éx전에, adiós otra vez Adiós otra vez Adiós otra vez Adiós otra vez